Música Ahora estoy presentando mi segundo disco solista que se llama Díscolo Es un poco la continuación del primero que es Filigrana de hace dos años Porque cuando saqué el primero tenía una cantidad de canciones importantes Y bueno, y este disco sería como una especie de volumen 2 De todo lo que fui preparando Más algunas canciones que salieron después de que saqué el primero Los dos fueron grabados, los grabé en mi casa En el pequeño estudio hogareño Y después los mezclé y los mastericé con Mario Breuer Empecé a hacer, a componer las canciones que yo quería escuchar Y es una música, toda esa música que un poco, como vos decís No se escucha tanto ahora, es la que yo escuché mucho cuando era chico Y en toda mi formación musical, o sea, yo tocaba encima de los discos Estaba las 24 horas con el Walkman en aquel momento Y entonces fue lo que me nutrió Hay sonidos, hay cosas que parecen de hace unos años Hay cosas que parecen de ahora Hay cosas que son bastante personales O sea, las canciones las voy haciendo de acuerdo a lo que me va pidiendo la situación Cuando entramos en el escenario somos 7 músicos Porque tenemos, bueno, yo estoy cantando y toco el teclado Aunque soy también baterista Porque así empecé yo como baterista Pero esta etapa me hace tocar las teclas Tenemos dos guitarras Bajo, batería, secuencias Y un violín Y un violonchelo Para poder tratar de llegar a todo lo que está grabado Que son muchas capas de sonido y muchos instrumentos Bueno, y el 7 de agosto tenemos una fecha ahí en el Rondibar Y después a fin de mes otra El 28 también en un lugar que se llama Señor Duncan En Rivadavia y Medrano Estamos dándole ellos Tres 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 T